¿Cuánta energía puede almacenar una batería? ¿Qué batería te podría servir para tus electrodomésticos? Hoy lo descubrirás ¿Cuánta energía almacena una batería? Bueno, lo primero que debemos de tener en cuenta es que las baterías tienen dos características principales Una es la tensión eléctrica y otra es la corriente eléctrica Por medio de la ley de Watt podemos calcular cuánta energía puede almacenar una batería Cuánta energía puede almacenar una batería en vatios Antes de entender el cálculo de la energía que podría almacenar una batería Vamos a entender cómo es el consumo en los electrodomésticos Por ejemplo, si tenemos un ventilador de 50 vatios ¿Y cómo me doy cuenta yo que el ventilador consume 50 vatios? En la calcomanía del ventilador vamos a encontrar las diferentes características eléctricas de ese ventilador En esa calcomanía dice 50 vatios Entonces, si lo usamos 7 horas al día Tendríamos un consumo diario de 350 vatios día Un televisor LED de 40 pulgadas puede llegar a consumir 100 vatios Lo mismo, en la parte trasera del televisor estaría la información del consumo de ese televisor Si ese televisor lo tenemos encendido 6 horas al día Estaríamos consumiendo al día en televisión 600 vatios Porque multiplicamos 100 vatios por 6 horas Tendríamos 600 vatios La nevera es un poco diferente Porque la nevera ya en la calcomanía de la nevera nos dice cuánto consume al mes Dividimos el consumo del mes En los 30 días del mes y tenemos el consumo diario Por lo general te puede dar por ejemplo 1.2 kilovatios Y 1.2 kilovatios son 1200 vatios Una nevera de 320 litros Y un modern wifi normal por lo general puede llegar a consumir 12 vatios En la calcomanía te va a decir el consumo Si lo utilizamos 24 horas al día serían 288 vatios hora día de consumo Y recuerden lo que dice nuestro amigo Mr. Chispa Entre más horas utilicemos los electrodomésticos pues más consumo Bien Ahora, ¿cuál es la realidad de las baterías? La realidad de las baterías es que las baterías más comunes que encontramos por ejemplo en Latinoamérica Son baterías en gel, AGM Esas baterías se recomienda utilizar el 50% de su capacidad nominal Capacidad que vamos a aprender a calcular a continuación Pero para que lo tengamos en cuenta La recomendación es utilizar el 50% Para que esa batería pues podamos Para que en esa batería podamos lograr sacar Una vida útil desde 4 a 6 años Porque si utilizamos el 100% Tan solo esa batería podría dar un año de vida útil Un caso diferente son las baterías de litio En una batería de litio ya podemos utilizar el 80% Darle durísimo al 80% Y podemos tener una vida útil de 10 a 15 años Este tiempo de vida útil depende mucho de la marca Siempre tenemos que ver la ficha técnica Cuántos ciclos versus cuánta descarga puede tener la batería Pero por lo general una batería de gel, AGM Puede llegar a tener 4 o 6 años Dependiendo de su calidad al 50% Pero si la usamos al 100% Vamos a tener solamente un año de vida Mientras que una batería de litio Pues podemos llegar a 10, 15 años al 80% Dependiendo de la calidad de la batería Para hacer el cálculo de la energía almacenada por batería Utilizamos ley de Watt ¿Qué nos dice ley de Watt? Que la potencia de almacenamiento va a ser igual A la tensión por la corriente Si tenemos una batería de 100 amperios Multiplicamos 100 por 12 Tenemos 1200 vatios de almacenamiento Si tenemos una batería de 150 150 por 12 O 12 por 150 1800 vatios hora de almacenamiento Total, capacidad total 250 amperios por 12 Nos daría una capacidad total de 3000 vatios De almacenamiento Pero como estas baterías son de gel Estas baterías son de gel Pues realmente Esos 1200 no son reales O bueno, si los podrías sacar Pero pues imagínate comprar Una batería en gel Que vale un poco de plata Para que te dure un año Pues muy duro Muy duro Entonces lo mejor es utilizar el 50% Entonces por lo menos Si la batería en el cálculo te da 1200 Debes utilizar 600 Si la batería en el cálculo te da 1800 Debes utilizar 900 Y si la batería te dice 3000 Debes usar 1500 Ojo Estos son ejemplos ideales Generalmente ya en un sistema Pues cuando tenemos paneles Controladores Inversores Hay que tener en cuenta las pérdidas Las pérdidas que puede tener El inversor Y eso tiene que ver Mucho en la eficiencia del inversor Bueno, muy bien Entonces Bueno, entonces Nosotros debemos utilizar El 50% De lo que calculemos Al 100% De la capacidad En baterías Muy bien Ya para terminar En nuestro ejemplo Ya para terminar En nuestro ejemplo Lo que vamos a ver Pues Es el consumo De los electrodomésticos Que ya habíamos visto Por lo menos El ventilador Tiene un consumo Tiene un consumo De 350 Vatios Recomendaríamos Una batería De 100 amperios Porque una batería De 100 amperios Al 50 Daría 600 Estaríamos por encima De lo que vamos a necesitar En el ventilador En el tema Del televisor También podría ser La batería de 100 amperios Porque la de 100 amperios Al 50% Da 600 Y casualmente Eso es lo que necesitamos En el televisor En la nevera Sería la batería De 250 amperios Ya que al 50% Daría 1500 Y necesitamos 1200 Y en el tema Del modem wifi La batería De 100 amperios Sería más que suficiente Porque al 50% Da 600 Y necesitamos 288 vatios No olviden suscribirse Seguirnos apoyando Con la mejor energía Muchas gracias Por haber participado De esta clase gratuita